¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos! ¡Otro vídeo de Strangerholt! ¡Bienvenidos! ¡Compañía del Inspector Tequila! ¡Me quedo en blanco y no sabía qué decir! Bueno, 5 de noviembre del 2014, cambio de cámara, porque con la otra no sé qué puñetas se pasa. Y me desincroniza el audio. Tengo que ir cortando cada 2x3 la pista de la cámara y hacerla coincidir con la pista del juego. Y me he dicho, bueno, pues grabo con Reflex, que bueno, quizás es un poco más incómodo, pero sé que me va a grabar bien. Le digo que a las 5 de la tarde grabo con la web y si no pongo un pedazo de foco de luz no se ve nada. Y en cambio con esta, pues pilla una luz de la hostia. Así que me dejo de echarla, vamos a continuar. ¿Y le he dado atrás o qué le pasa? Ah, no. Te la voy. Ah, sí, estamos en el Mega, es verdad. Vamos a pasar esto. Persona F para poner los estruches de guitarra en lugares estratégicos, vale. Por tanto, no es verdad, no me acordaba. Llegamos aquí, llevamos la munición. Espero que se oiga todo bien, porque no sé qué pasó en los dos primeros capítulos. Que me puso el micro este. Tuve que grabar desde el vídeo de la web. El caso es que ahora creo que está todo bien. Si no tendré que usar el micro de la otra cámara, pero bueno. En fin, vamos a ver. Los malos por dónde van a venir. No tengo ni repajoleres de A, así que voy a poner una munición aquí. Exacto, detrás de esta columna. Y otra munición aquí. Vale. ¡Hombre, cuarto poder! ¡Está en el ataque torbellino desbloqueado! O sea que básicamente se vuelve loco y gira sobre sí mismo. Mola. Ejecuta muertos con estilo para ganar estrellas y llenar el medidor de bombas tequila. Cuando lo hagas, el icono de ataque de torbellino se activará. Presiona cuatro para ejecutar el ataque torbellino. No te podrás mover cuando ejecutas este ataque. Sin embargo, no recibirás ningún daño. Mola. El ataque de torbellino eliminará a todos los enemigos en el área y un daño parcial a los personajes. Vale. Vale, ¿por dónde empiezan a venir los malos? ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes cubrir? Sí, te puedes cubrir. Mierda, no tengo... ¡Hostia! Acáctalo. ¡Hostias, hostias, hostias! ¿Dónde están? ¡No, aquí no te cubras, tío! ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Cóbrete aquí, cóbrete! ¡Hostias! ¡Venga, Pedrín! ¿Pero de dónde sale esta peña? ¡Cúrate! Venga, recupera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Dale, dale, aquí! ¡Hay uno que no se te escape! ¡Oh! ¡Le pillé bien! ¡Míralos, míralos! ¡Este, lo pillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Biches! ¡De aquí no salís ya más! ¿Aquí te cubres? ¡La mierda de cobertura! ¡Esta cosa! ¡Venga, recarga! ¡Quién me pega! ¡Mira, aquí es lo! ¡Míralo, míralo! ¡Perfecto! ¡Y este, loco! ¡Pero de dónde viene esta peña! Aquí había uno. Vale, vale. Me petan, me petan. Escóndete. Han hecho 40 balas y no doy ni una. Hay uno aquí arriba. ¡Hostias, pedrina! ¡Hostias, pedrina! ¡Ya! ¡Vamos a correr! ¡Vale! Voy a cambiar de la malla que puedo. Voy a cambiar de... ¿Qué me pega? Mira, se hay uno aquí. ¡Ah, hoy! Me voy para... Para arriba. Pero ya. ¿Cuándo tienen el león? Muy bueno. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¡De todos lados, tío! ¡Cúrate! ¿No puedo usar el...? ¿Hay otro ahí? Creo que no. ¡Hostias! ¡A la mierda! No, no puedo. Pero este sí. ¡Puedes rozarlo todo! ¿Por qué se ve tan pixelado esto? ¿Una grulla ahí en medio? ¿Cómo se supone que la voy a coger? Vale, estoy en la barandilla. ¡Qué bueno ha sido esto del carrito este! ¡Tequila! ¡Los I-9 están atacando desde el agua! ¡Haré lo que pueda! ¡Más peña! ¡Más peña! ¡Más peña! ¡Más peña! ¡Más peña! ¡Hostias! ¡Con lanchas y todo! Bueno, son 4 de momento... De momento... ¿Uno menos? Me atacan de arriba, ¿puede ser? Estoy sin vidorra Si me pegan ¡De ahí me pega! Sí, sí, ya, hombre, ya Pues no ha salido tan bien como me esperaba Voy a volver a ponerlo aquí Es que arriba necesito otro Es que de aquí salen tíos De aquí salen tíos Y de aquí salen tíos Y de aquí Vale Si ataca a Torrellino lo sé Vamos a correr Empezamos ya Estupendo, ¿eh? Ahora No, está cerca xiúr Ah, ¿no? No 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 Es algo de trabajo Vamos a ganar Que susto me han dado, tío, ese es el chino. Joder, joder, que los de las escopetas, tío, tienen como una dispersión enorme, tío. Voy a tener que ir reptando de un lugar a otro, bueno, reptando una grulla, una grulla. A ver si aquí los peto bien, algunos cuantos. Lo de las palomas no pillo porque sale, pero bueno. ¿Pero dónde han salido estos? Hostias, hostias, hostias. Es que no se puede faltar un segundo, tío. Hostia, que aún faltan los de las lanchas, tío, es verdad. ¿Dónde está? Ahí. Tengo que recuperar vida, pero... ¿Dónde está? Ahí hay una grulla. Vale, pásala esto. Vale, pasa esto también. Esto no se puede pasar, no. Tendría que empezar desde aquí, tío, la partida. Aquí la cobertura no es muy buena porque como es redondo todo, pasen por cualquier lado, tío. Recupera vida. Mira dónde está. Los veo, los veo Aquí de momento los tengo Pillaos Vale, ahí hay uno Y aquí arriba Ahí Vale, viene uno de aquella esquina Viene otro de allí Vale, viene otro de allí Tres, dos, uno, ahora Uno digo, vienen dos Venga colega, aquí Hostias, hostias, hostias Yo digo yo que de aquí no paso Una ametralladora Imposible Eso sí que no ¿Por dónde empiezan? Vale, menos mal Uff, qué fucking cabrones La puta jeta O sea, les tengo que dar en la puñetera cabeza, ¿no? Si quiero conseguir algo Uff, imposible, tío Imposible Necesito una ametralladora Es que no tengo ninguna por aquí, tío No tengo ninguna Si tengo que tenerlos Vale, abajo los tengo Y encima Como se han muerto todos, ¿sabes? No, 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 no Tequila, qué susto me has dado Tengo que darle alguna en la cabeza, tío Hostia, que van teledirigidos O sea ¿Qué me estás contando, colega? Vale, sin barras Estupendo Dispara al misil No, no, ni que ir disparando al misil Ni pollas, tío Ni pollas Pues me voy a trincherar aquí detrás Me voy a trincherar aquí Voy a dar en el cebollo O Opción 2 Sal de aquí Muévete, tequila Vale, he pillado Perfecto Vale, me queda Algún idiota más me queda Porque No puede ser que solo hayan sido dos Voy a buscar una ametralladora, tío Porque solo tengo una Una suma ametralladora ¡Hostias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Punto de control Ahora parece que Montan el ascensor al próximo piso Consejo Dios Dios santo bendito Dios santo bendito De mi alma De los cielos montesinos De las cabras sagradas Menudo sufrimiento No sé cuánto tiempo Debo haber tardado en esto Por lo menos 20 minutos ¡Joder! Y sin ametralladoras, tío O sea, sin rifles Voy a... Hay una... Es que... ¿Qué mierdas hay una grulla, tío? No sé si golpeando esto Una mierda Voy a recargar O sea, voy a pillar esta grulla Primero Vale Voy a recargar Vale, 200 Vale, estoy sin... Aquí no me puedo recargar Voy a gastar balas inútilmente Para poder recargar A esta otra... De esto de mal Vale, 120 Perfecto Voy a ir con las amedas Con la super-entrelladora Ay, vamos al piso de arriba Por Dios Qué sufrimiento He oído que hiciste matar a un poli Eso es asunto mío En mi país es malo para los negocios Este no es tu país Si cerramos el trato Haremos las cosas a mi manera Creí que nuestro trato estaba claro Creíste mal Nada está decidido Hasta que vea Chicago Compruebe tu operación Y tenga las chicas en mi poder Vendrás a las chicas ¿Vas a tragarte sus mierdas? Mi operación cumple todo lo que he prometido Señor Yang Y mi prestigio en la comunidad es... Sí, tengo tu recorte Y prometo estar adecuadamente impresionado Cuando me expliques Cómo lamer culos de clase alta Me ayuda a traficar caballo Ahora voy Tenemos invitados inesperados Nos vemos en Chicago Adiós, Yang Es que nadie puede matar a este madero por mí No te preocupes, jefe Ya está muerto Solo que él no lo sabe Va a ir con las dos fundas de las guitarras Como... Como si nada O sea, me va a volver a... Me toca volver a poner Las de esto de la munición Nunca si no, eh, amigo mío Pues mira Aquí uno O sea, te lo puedo coger ¿Dónde están? Lo que quiero es esconderme aquí ¿Te cubres aquí? Una mierda Una mierda Si son de madera Trasos Por tanto Me voy a trincherar aquí Bueno, me van a venir arriba De todos lados ¿Dónde están? ¿A qué te puedes cubrir? Tampoco, tío Amigo, tequila ¿Por qué le han puesto Una bebida mexicana A un policía chino? Me resulta curioso eso ¿No sería mejor señor Saki? O señor T Señor T No sé qué es peor En cuanto pueda Le meto un Meto un viaje En caso de que sea necesario Como ahora Venga Palomas Otro triple Solo me he cargado a dos Creo Bueno, hemos pasado Una fase más Hombre, un rifle Voy a quedarme En la escopeta De momento Oh, dos por uno Oh La escopeta de cerca Es una fucking maravilla Ahora Hombre, una grulla Demable ¡틀ö! mira, aquel de allí Aquí Este Ahora Bueno, no le doy a ese Dale, dale, dale Voy a curarme un poco Joder, macho, aquí la escopeta es mano de santo Vale, por aquí vienen Este ha muerto sin querer Ah, no, que no tengo... Sabía que tenía el superataque Y ya veo que no Bueno Déjame la animación, hombre Volvemos con la escopeta, eso sin duda Sin duda, sin duda Que aquí obra maravillas Mira, voy a poner una aquí Para cambiar de lado Me voy a trincherar otra aquí Es que este sitio es una maravilla Así de claro Así de claro ¿Por qué siempre por esto de espaldas? Joder, ¿cómo es que no se muere este? Bueno, en un momento me voy a quedar con la extrañadora Buah, aquí han destrozado ya esta pared Por ahí hay uno Por ahí viene otro ¿Dónde estás? Ahí Perfecto Tengo superataque No, perfecto Vale Sin munición Vale Me atacan de aquí al otro lado A la mierda Voy a hacer el giro Una grulla ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que se me acaba de caer el techo! ¿Se me acaba de caer el techo encima? ¿What the fuck? Bueno, las... Me sacan una escopeta, tío, aquí Una metralladora Escopeta ¡Sup! ¡Escopeta, ahora! Estoy sin munición, ¿eh? Están pegando de algún sitio Vale, ahora vienen por aquí Vale, a este le he dado bien, ¿eh? Voy a gastarme una Vale, ya vuelvo a tener ¿Dónde está? Aquí está, este cabrón Perdón Por las palabrotas Si algún niño ve esto Niño No digas las palabrotas Es que quiero cambiarme la pistola Por el rifle de asalto Ok, hasta aquí lo voy a suspirar Ahora Cuando viene en 40 No te voy a ir con la ¡Uf! Un respiro menos mal Parece que ahora va a haber Un jefe Si en verdad Solo uso lo de Ralentizar el tiempo Ahora mismo para Para saber Dónde viene Algún capullo me está disparando Desde este Desde muy lejos Vale, estoy sin tiempo Tequila Estoy sin tiempo Tequila Vale, viene de arriba Vale, viene otro por ahí Y vienen otros dos Por la izquierda Vale Vale Espero que si me matan ahora Reparecer desde aquí Oye, este sitio es la polla Todos por el mismo sitio No ha sido buena idea Monten el sensor al próximo piso Vale Quiero, quiero, quiero Quiero recargar munición Quiero recargar Munición Gracias En la escupeta voy a tope 12, vale El coche no ha salido muchos años Menos mal Bueno Vamos a ver Oye, fantástico ese sitio El ascensor A ver qué nos depara El piso de arriba El tío este Con el ojo Chungo Ya verás Vale, no tengo ahora ya De esto de munición O sea que si nos matan Empezamos desde aquí Vale, parece que de momento Es por aquí Parece que de momento la orquesta no es mala Hombre, confrontación ¿Quién te ha dicho que dejes de tocar? Bien Buen ritmo Para Acabar con unos Mafiosillos chinos Joder Si es que Si es que no puedo Va demasiado lento el ratón Para apuntar Misiones Protege a los músicos Joder Que se vayan No les dispares a la banda Y evita que los míos Asegurad que al menos Uno sobreviva Bueno Pero eso será En el próximo capítulo De Sdrangalholt Así que ya sabéis Darle like Favorito Suscribiros Compartir el vídeo Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo De Estrangel Gold Así que Adiós